¡Woo! 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 Danny EB on a trek Estoy de costumbre entre miles de ideas pa encender tu corazón Estoy tan consciente de todos los daños pero no hay una razón Para aguantarnos estas ganas pues tal vez no exista mañana Lo único que pido es que nos disfrutemos así Y dime tú, bebé, ¿cómo hago para olvidar lo bello de nuestro ayer? Si estamos mal, terminemos bien en placer Es tiempo de enloquecer, de noche al amanecer Yo sé que quieres volver conmigo mujer Y dime tú, bebé, ¿cómo hago para olvidar lo bello de nuestro ayer? Si estamos mal, terminemos bien en placer Es tiempo de enloquecer, de noche al amanecer Yo sé que quieres volver conmigo mujer Y dime tú, no te hagas la difícil, como quieras sabes que soy fácil Hablando de tu piel, tan dulce como miel soy frágil Pero también puedo ser astuto y dejar tu corazón en luto No te pases de lista que ya soy maestro y jugar con fuego disfruto Pero para que seguimos con eso, mejor ven y hablemos de sexo Disolvamos las peleas en esto que para volver es el mejor pretexto Que tengo la vitamina al cien, para que tú la pases bien Dejemos problemas, rincores al lado y vete quitando mineral sostén Ven, dejemos la marca mañana Nana, disfrutemos con tu salud Que no hay gente acaricia tal cual como lo hago Y te des lo que yo te doy ¿A dónde estás? Es que yo voy Porque nadie se compara a ti cuando contigo estoy Entonces dime qué vamos a hacer Si estaré entre problemas o placer Y dime cómo olvidar ese ayer Cuando eras tú mi reina o mi mujer Y dime tú, bebé Cómo hago para olvidar lo bello de nuestro ayer Si estamos más terminamos bien en placer Es tiempo de enloquecer De noche al amanecer Yo sé que quieres volver conmigo mujer Relax, no lo compliques más nena tenemos asuntos por arreglar Por más que me niegues y digas que no quieres Sé que quieres regresar Que nadie más te ha puesto a gozar como lo hice yo Y que lo que hacíamos quieres hacerlo también la noche de hoy Y que lo que hacíamos quieres hacerlo también la noche de hoy Eso no es problema si quieres llama y le damos acción Y si hay problemas en la cama todo tiene solución Tranquila, yo nervioso Cuando tu cuerpo rozo Se siente tan rico que todo lo malo lo arrojamos al pozo Te diría para qué Si sé que tus padres no me quieren ver Pero dime, bebé Dime quién como yo es que te lo sabe hacer Porque en cada lugar al que vaya sé que tú me esperas con ansia que esté No me olvides bebé Tanto tú como yo solo quiero tu piel Porque no hay nadie que me lo haga como tú Nadie me enciende como es que me enciendes tú Soy mi bebé Y vamos a hacer Si yo te quiero solo te hace que ni tú Dime tú baby como quieres que me olvide de aquellas noches en tu cuarto Si fumando y haciéndolo casi provocan mi nena que me de un infarto Tú tienes el flow, yo tengo mi flow y juntos hacemos un pacto Si no llegamos a la habitación tranquila que tenemos el auto Tú encima de mí Gritando mi nombre Diciendo que soy el mejor El único hombre que tiene el porte de sur a norte Que llena tu apetito Oye mami tranquila que traigo pastillas Pa' venirme adentro si es que no me quito Y dime tú, bebé Como hago para olvidar lo bello de nuestro ayer Si hasta mamá terminemos bien en placer Es tiempo de enloquecer De noche al amanecer Yo sé que quieres volver conmigo mujer Y dime tú, bebé Como hago para olvidar lo bello de nuestro ayer Si estamos mal terminemos bien en placer Es tiempo de enloquecer De noche al amanecer Yo sé que quieres volver conmigo mujer P.T. Poemian Music Los reyes del flow Yo soy Alejo Siete, ocho, uno Es el Yonico, el Beaker Es el teen No boost trap Ustedes saben quienes somos The flow makers What is? Turon Junior Ha, ha